No puedo hablar el día de hoy. Hola, yo soy Tario y espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Como pueden ver en el título del video, hoy les traigo un maquillaje inspirado en un festival. La verdad es que yo nunca en mi vida he ido a un festival, pero ¿qué creen? Este año, por fin, voy a ir a Coachella y estoy demasiado emocionada. Y lo mejor es que voy con Marta, mi hermana. Entonces, siento que voy a estar demasiado divertido. No se pueden perder mis historias en ese viaje porque les quiero compartir todo, de verdad. Estoy muy, muy emocionada. Y por eso es que este año, por fin, me animé a hacer un tutorial inspirado en un festival. No tengo idea de cómo son los festivales. Estoy ansiosa, nerviosa, pero como nerviosa padre, ¿saben? También me emociona muchísimo este tutorial porque ya saben que yo no soy mucho de ponerme colores en la cara y se me complica un poco la difuminada con los colores, pero la verdad estoy muy orgullosa de este look. Me gustó muchísimo. Creo que si no vas a un festival, lo puedes utilizar perfectamente, obviamente. Yo le quitaría los brillitos y todo eso. O si quieres utilizar los brillitos, no pasa nada. Creo que todos somos libres de hacer lo que queramos. Y pues nada, amigos. Espero que les guste el video, que les sirva de algo. Y vamos a empezar. Ok, amigos. Ya tengo la piel preparada. De hecho, hoy en la mañana grabé como mi rutina en las mañanas y lo puse en mis highlights de mis historias. Si no me siguen en Instagram, ya saben que todos se los dejo abajo. Pero bueno, en fin. El día de hoy vamos a empezar con los ojos porque vamos a utilizar mucho, mucho color. Y pues obviamente vamos a tener fallout y no queremos arruinar la base de maquillaje. Entonces voy a empezar con una prebase para mi párpado. Este es un paint pot de MAC. Y me lo voy a aplicar con una brochita. Igual voy a sellar el párpado con un poco de polvo. Ese es de Tarte. Y ahora voy a tomar esta paleta hermosa de Too Faced. Se ve así. Chequen lo cool que está. Que tiene muchas sombras con glitter y así. Y voy a tomar este moradito de aquí. Y va a ser nuestro color de transición. Y va a ser nuestro color de transición. Después voy a tomar este morado mucho más oscuro con la misma brochita. Y este tono no lo vamos a poner únicamente en las esquinas del ojo. Oigan, les debo confesar que estas sombras de Too Faced me está costando mucho trabajo difuminarlas. Ayer como que estuve practicando y pensé que me estaba costando trabajo porque no me había puesto primer ni nada. Pero realmente las sombras están muy difíciles de difuminar. Así que voy a tomar esta paletita de Natasha de Nona. Espero que lo haya pronunciado bien. Y voy a tomar los dos morados. Están aquí. Voy a combinarlo. Igual me lo voy a poner en las esquinas para dar más profundidad. Voy a tomar una brochita limpia y el color morado claro que usamos al principio. Y voy a intentar difuminar esto. Con una brochita planita voy a tomar este color morado con glitter y nos lo vamos a poner en el párpado móvil. Después voy a tomar una brochita planita flaquita como esta y voy a tomar este color morado que también tiene glitter pero es mucho más claro que el que me acabo de poner. Y con la puntita de esa brocha voy a como tipo delinear el párpado móvil. No sé si me explico que aquí lo pueden ir viendo. O sea, como si me estuviera haciendo un cut crease pero solo con ese color. Ahora voy a pasar a esta paleta de Becca y voy a tomar este color de aquí que se llama seashell. Es un color como tornasol con un poco de morado. Voy a tomar otra brochita plana. Le voy a poner un poco de spray fijador para que pigmente más. Y me la voy a poner en la parte del lagrimal. Bueno, la que está cerca al lagrimal. Ok, amigos, ahora me voy a hacer un delineado de gato pero voy a utilizar un delineador de estos en cremita porque siento que son mucho más potentes. Hace mucho no utilizo uno. Estoy nerviosa. Pero vamos a ver si lo logramos. Si ustedes pueden hacer el delineado sin jalarse la piel obviamente es muchísimo mejor. Ok, amigos, como siempre me voy a poner unas pestañitas postizas. Estas son unas de mi Wispies de Ardell. Vamos a proseguir con la cara y voy a empezar con este primer de Peter Thomas Roth. Y como estoy haciendo un tutorial inspirado en festival creo que es importante utilizar algún primer que no sea tan grasoso porque supongo que vamos a estar sudando. Entonces te recomiendo utilizar el primer que tú tengas en casa que sepas que no te va a dejar la piel brillosa. La base que voy a utilizar el día de hoy es esta de Dior que es la Forever Skin Glow. Ya saben que me gusta ponerme unos pumps en la mano y después tomo mi Beauty Blender. El corrector que voy a utilizar es este NARS. Esta es una versión travel size, obviamente. Ahora voy a contornear con mi Tic de Fenty Beauty. Últimamente no he parado de utilizarlo. Difuminamos con una brocha. También para dar luminosidad voy a ponerme estas gotitas de Lancome. Después un paso que creo que es súper importante si vamos a un festival es sellar. Nunca he ido a un festival en mi vida pero supongo que sudas mucho y que la cara termina como un sartén. Entonces vamos a sellar con este polvo. Estoy utilizando este Tarte. Digo, sellar es algo que yo hago en mi rutina diaria pero creo que para un festival es súper, súper importante. Voy a regresar a los ojos y vamos a tomar el color morado clarito que utilizamos al principio con una pencil brush y para la parte del lagrimal voy a tomar la misma sombra que usamos hace rato y lo arrastramos un poquito hacia la mitad del ojo. Voy a tomar la máscara de pestañas de Bailando Juntos y me lo voy a poner en mis pestañas, obviamente. Para broncear mi cara voy a tomar el bronzer gomas de mi paleta Ohana. Con este le vamos a dar más colorcito a la cara. Oigan, qué bonito se siente decir de mi paleta Ohana. El día de hoy vamos a utilizar estos highlighters de Becca que tienen unos colores que creo que están súper, súper aptos para un festival pero antes nos vamos a poner un poco de grey fijador voy a utilizar este Tarte y creo que me voy a ir por el Rose Gold que está aquí. Ok, creo que para que todo tenga armonía me voy a poner también del morado. Y para bajar un poco esta intensidad vamos a pasar la Beauty Blender. Ok, amigos, viene la parte divertida en donde nos vamos a pegar cosas en la cara. Todavía no sé qué hacer. Creo que voy a tomar mis corazoncitos. Les digo que estos los conseguí en H&M y venían con esto que se llama Glitter Primer. Supongo que es para pegarlos. Puedes utilizar pegamento de pestañas si no consigueses. Lo que voy a hacer es utilizar la parte de abajo de una brochita delgada y me voy a poner los puntines. Oigan, hay que tener un poco de paciencia para esto. Ok, también compré estos otros como brillitos en H&M y al parecer estos ya vienen con pegamento. Estos me los voy a poner arriba de la ceja. Ok, amigos, así es como quedó mi cara. La verdad se ve muy, muy cool. Y para los labios voy a utilizar este labial de Kat Von D en el tono Bow and Arrow. Creo que me voy a poner un poquitín de este otro de Kat Von D. Este es en el tono Requiem. Creo que se dice. Solo me voy a poner un poquito en el centro. Y así es como se ve el look final. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya servido, que lo pongan en práctica si tienen un festival próximamente o si no, que también lo pongan en práctica. No pasa nada. Si les gustó el video ya saben que me ayudan muchísimo dándole una manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Abajita en la cajita de información ya saben que siempre les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo. Ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme y yo los veo en el próximo video. Bye.